Quienes han estado manejando el tema del dólar, tú recuerdas que en un informe anterior yo dije que había que cercenar los puntos de financiamiento de Diosdado, ¿te acuerdas? Incluso te dije que uno de sus puntos de financiamiento, todos de sus puntos de financiamiento muy importantes eran Cadivi y el Ceniaco, es decir, Barroso y su hermano José David Cabello. Y el otro punto era su control sobre el SEBIN, sobre el DIN, con Rodríguez Torres y Figueroa Chacín. Es decir, aparte de eso, nos encontramos con un control a medias de dos instituciones que son altamente peligrosas, seis CPC que están en manos de cabello también y la Policía Nacional que se la entregaron a una mujer que está ligada a organizaciones no gubernamentales, ONG. Ya sabes, te apagalo ahorita. La Policía Nacional ¿Está ligada? Sí, 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 sí. Ah, sí, sí, sí. No, sí, sí. No, sí, sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien mañana? ¿Está bien mañana? Acá, perfecto. Te digo, la Policía Nacional está ligada, o sea, quien dirige la Universidad de la Policía Nacional está ligada a organismos, a ONG, Defensora de Derechos Humanos. ¿Qué son de la derecha? ¿Quién es? Este, la que tiene apellido árabe, no sé ahorita el nombre. Ok, eso está ligado a la derecha, profundamente. Y el mensaje que siempre se ha dado dentro de la Policía Nacional es un mensaje institucional. De hecho, cuando inauguran la Universidad, que esta señora en su discurso habla de institucionalidad, Chávez, que está en esa inauguración, le da una, y eso está grabado, por eso salió en vivo, le da una cara como una coñaza y le dice que no, que eso no es así. Que la Policía Nacional Bolivariana tiene que fundamentarse en los principios revolucionarios bolivarianes. Eso nunca se hizo. Mientras estaba de ministro, tal vez que la ISAMI jamás se hizo y todavía no se ha hecho. Nadie ha atacado ese problema que tenemos interno dentro de la Policía Nacional. ¿Ok? Bien. Estamos viendo que todos los aparatos, lo que es de inteligencia y policía, están en manos de los dados. Pero más arrecho todavía, el 6PC hoy, y la Policía Nacional, tiene dos elementos que están con la ultraderecha, ni siquiera ya con yodado. Muchos de esos elementos obedecen instrucciones de la oposición, porque son herederos. Nunca se cambiaron. Y en el caso de la Policía Nacional, la Policía Nacional fue hecha con policía metropolitana. ¿Saben qué? Exacto. Y esa policía metropolitana sigue siendo afecta al sector de la derecha. ¿Ok? Entonces, estamos viendo, vean el dibujito, el dibujito que tenemos, aparatos de inteligencia, aparatos de policía o de lo que es control urbano de seguridad, y luego tenemos el financiamiento. Ahora, cuando se habla de la devaluación, el problema principal, eso lo dijo el mismo Jordán, era la fuga de divisas a través de empresas, fantasmas algunas, otras afectas a Diosdado Cabello, a través de Cadivi, el otorgamiento de divisas que salían y que, o sea, entre comillas, para negocios de empresas privadas y que terminaban era gastándose una parte y vendiendo la otra. Había una fuga de divisas y eso provocaba el exagerado, la exagerada diferencia entre el precio 4.30 y el otro precio. ¿Ven? ¿Quiénes participaban en el blanqueamiento de esta vaina? Barroso y Señal. Cadivi. Exacto. Cadivi y Señal. Luego, viene una serie de empresas de maletín, muchas de ellas en Puerto Cabello, dirigidas por el exdirector de la edición, Aguilera, algunas de ellas dirigidas por él, empresas de construcción, todas de maletín, en que se le estaba otorgando dólares y avión de sangre, dicho por el mismo Jordani en una reunión con el comandante Chávez y estaba Rangel Silva. El comandante Chávez estaba otorgando unas divisas y Jordani le dice a Rangel, yo me voy a retirar esta vaina porque estos carabes están desangrando el país. Por eso nosotros, cuando planteamos en el informe que había que salir de Barroso y de José David Cabello, era necesario. Pero viene la devaluación. Cuando tenían que haber sacado primero a Barroso, luego evaluar qué estaba pasando dentro de Cadivi, hacer las correcciones, rescatar lo que se pudiera rescatar y evaluar de nuevo la posibilidad de hacer la devaluación. No, se hizo la devaluación y luego, cuando ya está el comandante muerto, luego es que toma la decisión de sacar a Barroso. Y se toma una decisión que todavía no se terminaba de concretar, de sacar a José David Cabello, que me parece fue una acción adelantada que provocó que Diosdado se empezara a cuidar más. que fue exacto, que fue tratar de sacar a José David durante la campaña electoral. Esa vaina no tenía que haberse hecho. Tenía que haberse... O sea, tenía que haber llegado este momento en que el comandante, en que Maduro llegara a la presidencia. Y luego va a retomar las determinaciones que hay que hacer. Ya en el caso de Barroso se habían tomado, pero ni siquiera había que tomarse la medida de evaluación. La medida de evaluación que agarran y dicen que es el comandante. Coño, yo... yo estimo que no sea así. ¿Ven? Ok. Tenemos ya el dibujito, ¿verdad, del financiamiento? Luego, este... Diosdado comienza a atacar duro a Molero. Primero, capta a Barrientos del Seofán. Lo capta. Barrientos... Primero, Barrientos fue un hombre al que el mismo Diosdado que había le dio coñazo a Terciita. Por eso lo aparta y lo manda para el sur. Barrientos. Es decir, quien rescata a Barrientos es Rangel Silva. Lo rescata, se lo trae. Barra Rangel Silva. Barra Rangel Silva al Ministerio de la Defensa, cuando está puntico de entregar. Mete a Barrientos del Seofán pensando que esa diferencia entre Barrientos y Diosdado va a prosperar. Y ya tenemos un hombre de confianza ahí. De hecho, eso se evalúa al principio. Pero luego empiezan a surgir una serie de elementos. Confrontación con Molero, como Ministro de la Defensa, ya incorporándose. Pero hay otra cosa que pasa allí. Que el señor Barrientos, conjuntamente con Clíber Alcalá Corrón y con Carlos Alcalá Corrón, se entrevistan con el abogado Germán Escarra. Y el tema que salió allí fue exclusivamente de, constitucionalmente, si el Seofán era ordenado únicamente, exclusivamente, por el Presidente de la República. Cosa que es cierto. Porque el Ministerio... Y si el Seofán no tenía por qué alegarse a las órdenes, o subordinarse a las órdenes del Ministerio de la Defensa. Ahí tenemos el primer quiebre dentro de la Fuerza Armada. Es decir, estamos hablando de una desinculación del Seofán. Del Ministerio de la Defensa. Ahora, en el Ministerio de la Defensa tenemos una fortaleza. Primero, Molero sigue siendo Ministro y hay lealtad por parte. Ya no voy a ponerte aquí a Carlos Alcalá Cordones. Carlos Alcalá Cordones supuestamente tenía diferencias con Clíber, su propio hermano. Sin embargo, esas diferencias desaparecen en el momento en que el Comandante muere. El Comandante comienza a pensar cerebralmente la posibilidad, y es lo que le está vendiendo Dios dado, la posibilidad de que todo se derrumbe. De hecho, tres días antes de morir el Comandante, yo recibo la visita aquí de Pedro Morejo. Pedro Morejo me ofrece... Ya lo vimos, lo tiene en un uniforme. ¿Ven? Y la idea era que Maduro, incluso se nos llegó la información de que la idea era que Maduro dijera no, no tengo capacidad para hacer esto. Y se crearan las condiciones para que el Presidente de la Asamblea de Dios de Adolfo Cabello fuera el candidato. Y entrara el candidato. Sin embargo, cuando se da el carajazo contra Barroso, y se da el carajazo contra José David Cabello, lo que dice Dios dado es, no, yo quiero controlar, pero yo no quiero ser presidente. Y se comienzan a generar, primero, alianzas de Dios dado corrompiendo con la promoción del año 85, que sería la que ahora entra... La que entra ahorita, que va a tener nada más y nada menos que siete años de poder dentro de la Fuerza Armada. Ahora, ¿dentro de la Fuerza Armada todo está perdido? No. Nosotros tenemos a este alto mando, lógicamente ya en situación casi que de retiro, tenemos una serie de generales que son nuestros, pienso que muchos de ellos incluso están desarticulados, y tenemos los cuadros medios que desprecian, odian, la actitud de Dios dado. ¿Ven? Y por supuesto los clases, sargentos, todo el batallón, que no se va a caer a coba cuando vea que alguno de estos quiere tirar su gota. ¿Verdad? Ok. Ahora, ¿qué estoy viendo yo ahorita? Vamos a entrarle por ahí, porque ya tú estás viendo todo lo que es el... Ah, exacto. Nicolás, a su vez, en el Poder Civil, no ha logrado, coño, primero, se ha negado a tener una conversación con Molero. Molero no solamente es un operador. O sea, Molero no es político. Molero es un operador, es un comando. Es un tipo de guerra. Por algo el comandante Chávez lo puso allí, y no puso a otro. Pudo haber puesto el de las milicias, pero el de las milicias está pregado a Dios dado. O sea, no. Exacto. Pudo haber puesto a uno de los... a Cliver o a Carlos Alcalá. No lo puso. Puso a Molero. Porque Molero es un carajo operador. Molero es un hombre. Que incluso en una de las reuniones que estuvo con el alto mando y estaba Dios dado allí, dijo que la traición se pagaba con sangre. Así simple. O sea, un hombre operador. Un tipo operador es un carajo real a Chávez. Cuando nosotros... Yo incluso en un mensajito le digo, coño, hay mucho ruido de sables. ¿Por qué no hablas con Nicolás y vete? Coño, Mario, es que no me quieren recibir. Pero lo que sí me dio tremendo susto es que hace tres, cuatro días se aparece Carolina Sestari, una tipa que es malvada. Era esposa de Néstor Francia cuando nosotros teníamos la hojilla. Después que se divide la hojilla, ella se va como asistente de Cilia Flores estando en la asamblea. Y la cara es actualmente asistente de Cilia Flores. Actualmente. ¿Qué hace la señora Carolina Sestari? Llama a Ricardo Durán y le dice, mira, pregúntale a Mario si su amigo Diego Molero va a tirar un golpe de Estado, porque eso es lo que se está diciendo. Y Cilia está preguntando. Está creando ese amigo. Exacto. Ajá. A mí me pareció eso bien malo, porque ya ahí no estamos hablando de una conspiración normal. Estamos hablando de chisme. ¿Ves? Sí. ¿Oigo? Sí, Diego. ¿Alguien? Me ve que esto está... Perfecto. ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla ahí? Ah, abuelito. No. Abuelito, bueno. Tenía que subirlo para... para... para hacer comunicación. Suelo, 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 suelo. Suelo, suelo, suelo para... para hacer comunicación. A mí, por favor, que yo... Yo soy complicado. Y te ha... Te ha localizado ahí a... a Galindo. Galindo, sí. Galindo tiene... Te llamo... Está ahí en la habitación 316. Hola. Bien. Sí, confirmes ahí, me... me llamo. Hola. ¿Por dónde iba que me...? Ajá, de los chismes. Ajá, de los chismes. Los chismes que... Pero, espera, ya es importante... a la culpa que le hayan cumplido. Ajá. El problema es el siguiente. No vamos a darle término de... Esto tiene una intención. Claro. En el comentario... A mí me llaman... No importa. O sea, yo conozco a Carolina. Ajá. Se lo hace saber a Ricardo Durán. Ya. Ricardo Durán viene alarmado, me lo dice. Y dice que estaba para el fin de semana este. Estaba preparando un golpe de Estado Diego Molero. Yo le digo, no. Incluso, todavía, mosca, yo llamo a Diego. Que funcionó. ¿Ah? Que funcionó. Exacto. Esa intención. Ajá. Yo llamo a Molero y le digo, coño, ¿qué está pasando aquí Diego? Que están hablando que tú vas a hacer un golpe de Estado. Molero me dice, arrecho. Me dice, Mario, en absoluto. Yo no he podido hablar con Silvia ni con nadie. Y tenemos una situación grave interna. De chismografía, de eventos, de rumores. Que nos están jodiendo. Yo llamo a Ricardo y le digo, dígale a Carolina Sestari por qué está preguntando esa vaina. Y de una vez le digo, pásame el teléfono. Y hablo con Carolina Sestari. Y yo le digo, Carolina, ¿quién carajo te dijo eso? No, a mí me lo dijeron. Yo le digo, no, mira, ven acá, Carolina. Vamos a hacer claro. Esta vaina está a niveles, a alto nivel, y es muy peligroso lo que tú estás diciendo. Pero digo, arrecho. Digo, esto es muy peligroso lo que tú estás diciendo. Esto puede tener otras connotaciones. Yo le digo, sí, como Silvia no me está recibiendo ninguna llamada, yo le digo, como tú eres asistente de Silvia, dígale a Silvia que reciba a Molero. Porque tengo entendido que ni siquiera reciben al Ministro de la Defensa. Coño, eso hay que hacerlo. Hay que recibirlo. Sí, yo le voy a decir, como a los 10, 15 minutos me dicen, sí, ya hablaron con Molero. Y yo digo, no, llame a Molero, te llamaron. Pero no, Maru. O sea, todo este rumor que hace y evita que Nicolás ve a Molero, está pasando lo mismo que pasaba con el comandante, a veces no cerraban y no permitían tener acceso hacia él. Y en eso, Diosdado Cabello es muy bueno, él es muy bueno cerrando la posibilidad de hablar con Molero. Por eso a veces, cuando yo tenía algo que decir al comandante, yo triangulaba. Porque era imposible, directamente, o por alguna vía cercana al comandante, se le llegara algo, y yo tenía que triangular. Tenía que hablar esa información, en este caso con Alex, con Pavel, yo tenía en ese momento comunicación, yo le decía, mira coño, te está pasando esto, pasen esta información. Cuando tratan de parar, lo comandante, si no... Oye, sí, dime. Sí, dime. Sí, dime. ¿Vamos, amigo? 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 Ajá. Este... Por eso yo trataba siempre de llegar al comandante. ¿Qué pasa? Te hablan de un grupo francés, que es el que trajo Temir Porra, que es el que está asesorando a Nicolás. Cosa que me parece absurda. Pero no sé, eso no lo he confirmado. Te hablan otra vez de una remedia por parte de los dados y enfriamiento de la salida de José David Cabello del señal. De eso no se ha hablado más. De eso no se ha hablado más. Y eso es grave. Incluso te hablan de un enfrentamiento que tuvo José David Cabello en plena campaña con Nicolás Maduro en el Táchira y en el Meduano. Que después nos enteramos que el mismo Nicolás le prende un peo a Diosdado y dice que él tiene que ir adelante. Pero hay algo más importante. El uno por diez. No funcionó, Palacio. La convocatoria del partido. El partido no existió en ningún momento. Primero, porque a los señores supuestamente de esa asesoría de los franceses le dijeron a Nicolás, y lo puedes ver en los afiches, que desvinculara al partido de su persona. Cosa que me pareció terrible. Grave. En segundo término, le ponen al lado a todos estos tipos, a todos estos artistas, convierte la campaña en un show de esos tipos de sábados sensacionales de Benevisión, y la gente comienza a tener rechera, y hay un rechazo hacia ese tipo de rango. ¿Qué pasa? Que yo, dos días antes de la campaña, estoy hablando de cuando están las tres últimas intervenciones, cuatro últimas intervenciones de Nicolás, en Falcón, en Lara, en Zulia, y en el cierre de campaña, cuando él está en Falcón, yo le digo, por la mensajería del texto, le digo, es más, te lo voy a buscar. Coño, porque yo no, yo tengo pruebas de vainas que han venido a suceder, y a mí me tienen muy cagado esta vaina, porque yo se lo digo así bien claro. Yo, no he cagado por mi vida, a nosotros nos tiraron otro coñazo. En la semana pasada. Y sin embargo, nosotros nos protegimos. A mí me dijeron, no vayan al canal, no, yo subí a bajar al canal, el día lunes. Y yo bajé, yo esa vaina no le tengo ningún miedo para eso. Y yo bajé al canal, y estuve lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, metido en el canal, y nos íbamos armados hasta allá, como tenía que hacer ahora. Espérate un momentico, porque sí me interesa esta vaina, que fue antes de la campaña. que es cuando yo le... Él está en... ¿Cómo se llama? Él está en... cuando yo le mando este mensaje. La vas a ver. Él está en... cuando yo le mando este mensaje. La vas a ver, pero aquí lo tengo. Fíjate, el día 9, le digo, verga, Nicolás, que arrechera, no sé quién está de director en esta transmisión. Justo a las 12 y pico, enfocan a la gente, yéndose de la concentración mientras tú hablabas. Voy de nuevo, el 10, día 10. Copa Schemel, me hizo llegar los últimos resultados, había hablado de una baja en la brecha. Creo que va a ser llegar unas recomendaciones. No sé qué recomendaciones. Pero, mi muy personal recomendación son dos, y las hago porque me preocupa de ser cierta esa baja. Primero, acentúa el espíritu que prevaleció en los próceres durante la capilla ardiente de nuestro comandante. Y segundo, llama al pueblo humilde a la participación, al poder popular. Lo de los artistas está bien, pero ha originado... ... 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 Por último, viejo, cuida bien la maquinaria. Llama al pueblo a organizarse, colectivos, todos a participar en esta batalla. Dejo la vida aquí contigo, compa. Recuerda que el comandante es nuestro futuro. Un abrazo. Le digo, me dice él, me contesta él, en eso estoy combinando todo, integrando todo, haciendo un llamado, y él cambia radicalmente el discurso, desde... ... ... ... ... ... ... ... ... Le digo, yo sé que me entiendes, compa, que no se convierta en un acto elitezco o show parecido a Sábado Sensacional invoca a mi comandante como si lo tuviera con hincapilla ardiente y resalta el espíritu que reinaba en los próceres llama a todos los partidos a organizarse a la batalla final, es un compromiso de todos con mi comandante, poder popular en Falcón fue extraordinario dice esta noche yo apuntalo duro el legado de mi comandante, o sea que yo le digo yo salgo esta noche al actual programa apuntalo, y tú sigues lo que estás haciendo dice, es una de las extraordinarias de la Constitución de Fuerza Popular que hubo en Lara, ¿verdad? ok ajá, y le digo fíjate bien esta banda ese día que es el día del cierre de campaña día 11 le dan por meter un programa con Benevisión y te voy a anticipar algo Benevisión está metida en el golpe otra vez quien le montó toda la parafernalia de cámara y toda vaina a Caprile fue a Benevisión y está montada en el golpe sin embargo ellos me dan una última entrevista a Nicolás después del cierre de campaña se la dan en el cuartel de la montaña ¿ves? y yo le digo compas ¿crees que pueda salir al aire antes de las 12? por lo menos 40 minutos antes las imágenes son impactantes la de la avenida Bolívar y sería bueno mostrarla viene y me dice aquí efectivamente a media hora antes de las 12 me permitió entrar media hora antes de las 12 pudo haberse ido hasta las 12 pero media hora antes de las 12 me permitió entrar el día 12 me dice apenas puedas llámame sin decir nada vivo yo lo llamo ¿sabes qué me dice? esto es lo que me di y me mandó una foto que la cara de él se había aparecido en el cuadro del comandante que está en el cuartel de la montaña y que grabaron video y que la cara de él está en las manos del comandante aquí la tiene una foto ahí está ahí está el video yo nunca lo vi ahí está la cara de él está en las manos del comandante y dicen que tienen video y todo ¿verdad? ahorita como buen ateo que soy yo te puedo decir que a lo mejor ese fue un tema de última hora que quisieron meter suponte que el comandante se apareció pero yo no yo me dejo de pendejada yo llamo a Jorge Rodríguez le digo Jorge está pasando esto en el cuartel de la montaña averigua y me dice Jorge cuidado con lo que dices Mario porque esto sería que en dos días tumban la campaña completa diciendo que Nicolás está loco y yo entiendo eso rápidamente y le digo a él le digo a él Nicolás ve bien Jorge me llamó para darme unas indicaciones respecto a la mentira de Capriles y le comenté lo del video me dijo que estuviera cuidado por la interpretación que le pudieran dar los medios sin embargo aún cuando comparto la preocupación de Jorge por la maldad con que actuó a esos medios me impresionó ese evento yo no le voy a decir que no creo en esa verga ¿verdad? pero me dicen que eso se dio delante de la gente de Casa Militar delante de Taregui de la ISAM y que yo no sé qué sin embargo yo pienso aquí en mi muy malvada y maquiavélica cabeza yo pienso que esta banda la fomenta yo he dado cabello sabiendo que si esa banda salía al aire era un boom se daba un coñazo decían que Nicolás estaba loco como el tipo escalante que estuvo aquí Nicolás perdía eso se acabó no se habló más nada de esa baja murió realmente no lo sé el video nunca lo he recibido que recibí fue esta foto de Taregui la ISAM ¿Esa foto se fue si bajaron yo la puedo mandar por correo sin duda eso fue lo único que tengo de prueba porque supuestamente me iban a mandar el video de videolumica me lo mandaron lo pararon lo que sea tú piensa en eso ¿no? pero la fomenta de Taregui la ISAM y me la mandé por correo impresionante mi amor Chávez está nos está vigilando y bailando así yo escondo o sea te agarré yo como buen marxista yo me yo me quedé callado y no dije nada no dije nada ok ¿qué es lo que yo veo ahorita? te estoy contando todos los eventos todo lo que ha venido a pasar tengo temor Palacio de que Nicolás primero esté siendo manipulado por Silvia este es un continente de caudillos compadre y la mujer tiene que estar y la mujer tiene que estar en la sombra por muchas vainas místicas vainas espirituales la misma mujer venezolana le gusta el hombre de poder y eso son eso son vainas que yo mezclo siempre que son psicosociales que tienen que ver con el liderazgo de una persona Chávez teniendo sus mujeres o las que tuvo no me interesa si las tuvo o no las tuvo era un hombre misterioso para las mujeres porque tenía dos divorcios y siempre era un hombre que le agradaba a las mujeres y esa vaina tenía mucho de pega y yo se lo dije en una oportunidad a Janoy coño hay alguien que le pueda decir a Nicolás que deje de estar mostrando a Silvia que se mantenga como líder y no como que ¿qué tal mujer? un besito y vainas así por el estilo esto no es una campaña norteamericana esto es una campaña latinoamericana podemos hablar de que toda esta conducta choca a una elección claro 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 mi comandante Fidel me dijo a mí una oportunidad y él tiene que recordarlo porque eso fue una de las reuniones que yo tuve con él me dijo que él no entendía por qué aún el comandante Chávez no había terminado con las elecciones burguesas porque el pueblo se equivocaba yo estoy totalmente de acuerdo estoy absoluta y totalmente de acuerdo las elecciones así tal cual como están aquí planteadas nos pueden tirar un coñazo y nos pueden tumbar la revolución de hecho nosotros estamos pensando ya tuvimos una reunión de inteligencia con dos camaradas cubanos oficiales cubanos en Fuerte de Uno y una de las cosas que yo les planteé a ellos es porque ellos me plantearon lo que era la 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 guerra del ejército norteamericano y del departamento de estado norteamericano y sus modalidades que creo está actualizada hasta el año 2012 está ahorita hasta el 11 de noviembre de 2012 y yo le hice una pregunta a los camaradas cubanos yo le dije y si pongamos vamos a poner otro escenario porque ustedes no me hablaron de esto y si ellos tienen la capacidad de modificar los resultados en el CNE porque hay un tema palazos nosotros nos pusimos la espada de 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 eso es una cosa extremadamente compleja a partir de lo que usted me está explicando en la primera parte de esta ¿está entendiendo? ¿cómo hago yo y digo ahorita que el CNE fue hackeado si yo estuve defendiendo el CNE? o sea hasta ahora miión tiene seguridad ¿entiendes? se demanda el consorrio entonces obviamente Nicolás tuvo que salir a decir si ganamos por 260.000 votos y si esa mierda no es cierto si no se hacen los análisis pertinentes lo que es lo que es el análisis forense de las transmisiones mucho ¿está entendiendo ahora? ahora ¿con qué yo me encuentro? primero escenario el hecho la oposición no gana pero nos llega cerquita cosa que es mentira Palacio todas las encuestas dicen y sobre todo después del evento de la muerte del comandante ajá nosotros tenemos nosotros tenemos más o menos como un 60% por no decir más de apoyo popular y tú dices ¿dónde cómo está ese apoyo popular? aquí no hay 6 millones de 2 mil años ok ahora yo voy a lo siguiente yo voy a lo siguiente este Palacio y esto también es muy importante ¿por qué ellos no pusieron a ganar a la oposición? eso tiene una respuesta ¿verdad? no porque más peligrosa era la oposición con 2 puntos por debajo que 2 puntos por arriba había 2 puntos exacto ¿qué genera todo el conflicto? el punto y medio y la aguda ¿qué generaba la reacción de ese 70% 60% que tenemos en los barrios que hubiese ganado con un punto y medio y ahí sí venía la guerra ¿verdad? y la oposición no fue luego se tiraron para atrás dijeron no vamos a llegar a punto y medio y sigue la conspiración ¿por qué? puedo tumbarlo ahorita o en su defecto en 2 años y medio por mala administración por corrupción por ineficiencia por toda mierda pero tiene un revocatorio y luego ¿estás entendiendo ahora? sí eso a mí ahora ¿qué me molesta? nosotros pudiéramos en este momento tirarnos primero para mí es muy importante que primero hay que agarrar a la rectora Pivisay Lucena y a los rectores diciendo ¿ustedes saben cómo es la vaina? exceptuando Vicente Díaz ¿ustedes saben cómo la vaina? vamos a revisar esto de cabo a rabo y en secreto pero esta vaina no me la viola más porque esa vaina viene pasando desde hace tiempo y mi comandante Fidel yo se lo dije en dos o tres oportunidades yo se lo dije y nosotros nos van a vulnerar nos van a vulnerar el proceso de votaciones del CNE vamos a revisar eso es el primer término y segundo Maduro está obligado obligado a salir la senda del comandante y está obligado a poner contra la pareja y le daba para ella obligado yo le decía en estos días ojalá esto es una esto es un bueno esto es una teoría a ver medio a loca que yo tengo pero conociendo como yo conozco a mi comandante que el padre descansa ojalá a mi comandante se le haya ocurrido grabar un video donde dijera las causas por qué eligió a Maduro quiénes estaban conspirando porque yo estoy seguro de que mi comandante sabía que iba a morir yo estoy seguro de esa mano pero mi comandante si iba a dejar todo bien atado tiene que haber grabado ese video tiene que haberlo grabado tiene que haber grabado las instrucciones ahora ¿quién carajo tiene esas instrucciones? no lo sé pero para mí y es una teoría mía a la de los perros pero para mí mi comandante antes de operarse antes de salir a Cuba antes de todo el proceso que vino ya de su de su caída el comandante tiene que haber grabado porque es la única manera chicos suponte tú que tengamos que salir de Diosdado Diosdado puede decir que el traidor es Nicolás y se crea una confusión total en el país la única forma de detener a Diosdado es una demostrando que es un corrupto y que ha estado corrompiendo a todo el mundo y dos que exista una prueba fehaciente que el comandante no sabía si no compa vienen dos cosas que son mi apreciación de las últimas 24 horas yo creo que Nicolás así tenga las ganas de hacer lo que quiera hacer está entrampado voy a suponer porque lo he visto porque hablando con él lo he visto voy a suponer que él tiene las ganas pero la trampa está en todos los grupos de poder por ejemplo quieren sacar a Monero voy para el factor militar que me parece bien importante creo que es el puntal de esta base quieren sacar a Monero ¿por qué lo quieren sacar? para poder tomar la fuerza armada y obligar a Maduro a conducirse como ellos quieren voy a tirar un golpe de estado se lavaría la cara el mismísimo Diosdado Cabello diciendo que él se lo anunció así como lo hizo por Twitter el día de las elecciones después que se dieron los resultados Diosdado Cabello puso en su Twitter que él lo había perdido y había que ir a revisión interna eso primero en la fuerza armada solución que nosotros estuvimos hablando aquí con mi general Oscar Teguiduque ¿qué solución tenemos? cito primero hay que detener a esa promoción 85 la única forma es nombrando que si se puede a un ministro de la defensa que sea militar retirado nombre laguna laguna puede ser hombre vinculado de mucho respeto en la fuerza armada viene de la armada pero tiene mucho respeto y mucha firmeza dentro de la fuerza armada segundo hombre vinculado a inteligencia su subalterno fue Molero y fue el que resistió en la comandancia el 11 de abril y era muy querido con nuestro comandante otra persona el general Aliuzcate Guiduque vinculado al DIN actual embajador en en Viena nuestro y es el que me viene advirtiendo de todo esto y me dio a mi que no diera su nombre como posible ministro pero yo insisto o en Laguna Laguna o en Juzcate Guiduque porque sé cómo trabajan sé que son carajos recesos y son respetados dentro de la fuerza armada son los que pueden detener a un barriento son los que pueden detener la promoción en el año 85 son los que pueden detener y pueden hacer los movimientos para hacerlo ahora necesario ahorita ahorita en este momento para hacer Molero nos fuerce al interior de la defensa no puede si Molero sale al interior de la defensa nos jodimos la toma de de la defensa otro ministro que no puede salir es Rafael Ramírez lo reitero ya se lo dio en una oportunidad al comandante Fidel no puede salir del cargo no puede si Diosdado toma PDVSA nos terminamos de joder otro que no debe salir Jordani otra que no debe salir Yadirá Córdoba que son las piedras de tranca de Diosdado dentro del gobierno y son los que pueden en este momento tomando en cuenta los aparatos ideológicos de formación de cuadros que tiene por ejemplo el caso Rafael Ramírez con Tobio Valderrama en el caso de Jordani sus cuadros son los que pueden rodear a Maduro para que haya un gobierno consono y haciendo seguimiento a las instrucciones del comandante tercero no se puede hacer otra devaluación hay que ir a la médula de este pedro hay que detener la sangría de dólares que está sacando gente nuestra palacio rangel silva descubre a un contratista que sacó dólares vendió la mitad y la otra mitad la utilizó para lo que había dicho y cuando rangel silva le tranca los dólares quien llama a rangel silva para decirle que esa parte es José Vicente Rangel José Vicente Rangel tiene una entrevista palacio tiene una entrevista no solamente con Diosdado sino que en una reunión él anticipa antes de la muerte del presidente anticipa que Jorge Arriaza va a ser vicepresidente de la república que hay que hablar con él para empezar a facilitar unos contratos de construcción todos nos vieron en un mar de mierda compadre todavía no nos hemos dado 30 palacios y esta vaina se está manejando por debajo es más el objetivo ahorita a matar soy otro yo sé demasiada mierda yo sé demasiada mierda palacio ellos saben que yo estoy afrincherado me ordenaron matarme a mis hijos de nuevo descubrimos a dos un pan y le dimos a uno de los que nosotros capturamos y eso son son vainas espéritas que nosotros hemos hecho le encontramos un fusil de la botana entonces vamos a seguir con este cuentico hay instrucciones en cualquier momento comenzar con actos desagotables el dim no puede seguir estando en mano ni de Figueroa Chacín porque Figueroa Chacín lamentablemente es una ficha de Carvajal quieren que te diga algo la única forma aquí es tomar Cedín tomar Cedín tomar el dim tomar la hacerlo la vaina no es coba hay que hacerlo que vamos a tener riesgo de desestabilización sí pero mientras Maduro esté claro de que está blindado tanto en economía van a ver eso ahorita con el peor del desabastecimiento van a ver con varios peos a la vez van a crear las condiciones para que se haga ingobernable el el gobierno toda la administración se haga ingobernable de aquí a dos años para meter el revocatorio ahí está Diosdado se me volvió a acercar me llamó ayer en pleno programa yo hago lo que yo hago lo que tengo que hacer ah coño Diosdado puso tal twitter ahí en el programa yo lo puedo mencionar yo agarro y hago algo real político en él pero yo sé que si juega grandísima puta está metido en todo este peor se volvió a acercar Pedro Morejón que yo voy a comenzar a hacer otra vez el programa en la radio ve Pablo o sea yo he tenido que ceder espacios he tenido que ceder espacios para poder saber qué es lo que está pasando de adentro gracias a mí gracias a mí hay ministros aquí compadre que no saben ni siquiera qué hacer y lo más probable es que estén robando palacio porque creen que esto se va a desmoronar y nosotros tenemos una fortaleza recha si Maduro hiciera lo que tiene que hacer el pueblo es el primero que va a salir a apoyarlo palacio en los pasados cacerolazos palacio esa es la esa es la cagazón en el 23 de enero se sintió se sintió el cacerolazo eso es muy peligroso ajá pero es que no solamente eso sino que por debajo el partido por orden de Diosgado antes de la elección estaba diciendo Maduro no es Chávez Maduro no es Chávez Maduro no es Chávez la consigna que utilizó la oposición diciendo que Maduro no era Chávez se entrega a Diosdado ahora Diosdado se hace más Chavista y radical que el que que Chávez ven todo abilito si viene con un 11 nada que lo hace en un 13 si no un 11 no es coñetazo baila así por el estilo se está tratando de mostrar más Chavista y Maduro más radical que el mismísimo Maduro tenemos 8 muertos si esos 8 muertos hoy dieron a otra persona más dos más uno en dos personas más heridas bueno si esos 8 muertos quedan impunes vamos a tener los mismos actores que tuvimos en el 2002 y hay una y aquí si es verdad que nosotros tenemos que ser muy claros el comandante Chávez no está y eso para nosotros es un problema serio Maduro tiene que apuntar su o sea nosotros hasta el día de hoy hasta el día de hoy tenemos al pueblo allí apoyado pero a partir de mañana Maduro tiene que empezar a ejercer en plenitud en plenitud en plenitud entonces que tenemos grupos internos por ejemplo a mí me matan una denuncia de un tipo que está trabajando en PDVSA la estancia que fue uno de los que entró con Capribe Hernández que en la embajada de Cuba el 12 de abril está trabajando y es contratista y trabaja para PDVSA la estancia ¿quién lo tiene ahí? el problema no es que lo tenga Rafael Ramírez por si no lo sabe no es Rafael el problema es que esa denuncia yo la hice hace 5 años 6 años y me llamó José Vicente Rangel y me dijo que yo no podía hablar de esa huevonada porque ese era amigo de su esposa de Ana Ábaros ¿y entró a la C de Juana en el 2000? ¿están los videos? si quieres te lo muestro ¿están los videos? ¿están los videos? tenemos las instituciones llenas de mierda venezolanos de televisión se la acaban de entregar ahorita a lo que nosotros llamamos el grupo de los vampiros ¿quién es el grupo de los vampiros? el hermano Jorge Reaza Gustavo Reaza Rubén Hernández Tania Díaz todos ladrones que los sacó el comandante por ladrones porque la ministra cuando fue ministra Tania Díaz fue ministra de Información y Comunicación no de los tres meses y se robaron todos los reales que pudieron de Venezuela a la televisión volvieron a entrar ahí están ¿los trae Cilia? ese es el grupo de los vampiros está vinculado a Cilia ¿cuándo vamos a hacer de apura? ¿cuándo vamos a confeccionar de apura? ay está verdad vamos para contar esto por ejemplo perdón esto es bien importante que se me olvide García Camero pide que lo entrevisten en el día del ser de campaña yo lo invito como era como era 11 de abril y él tiene el tema pendiente sin embargo él se lanza un discurso medio extraño en donde saca cosas que nunca habló que García Montoya era un traidor que él lo tenía y lo estaba vigilando cuando nosotros hacemos el análisis sobre el discurso de él nos encontramos que probablemente García Carneiro esté vinculado a el gobernador de Bolívar a Raquel Gómez que son los generales viejos corruptos que Chávez los colocó ahí dijo que Chávez podía dominarlos pero corruptos vinculados entre el Fariña Vierma Mora y que uno no sabe qué carajo están buscando ahorita si es tener liderazgo con la Fuerza Armada y tratar de influenciar dentro de la Fuerza Armada para tirar el coñazo a Maduro y nos damos cuenta después de las declaraciones cuando ese carajo empieza a sacar páginas que nosotros no sabíamos ¿qué pasa? el análisis final te repito Nicolás podrá tener todas las ganas de un no 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 ok ok pero pero las ganas van acompañadas de un grupo asesor que sea honesto y que tenga toda la intención de maniobrar en este mar de tiburones y ver como así se sale adelante es lo que yo pienso es lo que ahora que hay divisiones internas que joder que hay grupos que están unos corriendo para acá otros corriendo para allá buscando a ver cómo agarran más dinero sí pero toda esa mierda lo que está haciendo es jugar contra esto contra los 14 años que el comandante estuvo construyendo esta vaina ayer mira ayer yo me senté solo ayer después del programa porque yo tengo una bendita rechera por dentro que no se me quita y yo tengo temor temor palacio un temor bueno yo diría visceral emocional muy jodido yo estaba muy deprimido todos estos días pero yo tengo un temor pero terrible a que toda esta mierda nosotros la mandemos al galete y lo que nosotros vimos de la oposición el día lunes martes eso hay en pañales para lo que va a pasar en este país si la oposición llega a agarrar el poder otra vez a mi familia en Turmero me la están cacerolando yo estoy callado la boca palacio y yo estaba atirito de montarme en un carro ir hasta allá caer activo a los que se acerquen a mi casa pero ojo te lo estoy diciendo eso que está pasando hoy palacio hoy eso que está pasando hoy lo está permitiendo yo dado cabello porque ayer no importa un cósmico me la madre lo que le interesa son los reales y el poder y todos los que están detrás viendo a ver cómo hacen encierran a Maduro lo enamoran y lo joden vamos a ver en cuanto tú la hecha hubo idea que está no aparece aquí en lo que estamos grabando lo que pasó el día de las elecciones 4 de la tarde estamos hablando de 45 mil ataques en internet tumban la plataforma de internet sale Jorge Arriaza a declarar diciendo que eso no tiene nada que ver con las transmisiones sin embargo un técnico del CNE le informa a Ricardo Durán que estuvo el protocolo de transmisiones una hora el protocolo de seguridad estuvo tumbado una hora ¿ves? y eso es muy grave hay dos cosas que queda agregada aquí sin que me quede nada por ver nosotros estamos casi seguros porque nosotros nos trajimos para acá el día ese de la votación nos trajimos al medida al hacker de hecho te voy a decir una banda me lo traje perculcado yo iba a meter presos a ese cabrón porque yo estoy casi seguro de que uno de los que actuó en ataque al CNE fue uno por lo menos él es uno o participó él está vinculado al Diosdado y él vino aquí a decir que oye Diosdado está muy preocupado cuando yo le dije a este síganle la corriente todo lo que digan yo ni siquiera lo recibí lo recibió a este pero yo estoy casi seguro casi seguro de que toda esa acusación que se le estaba dando o vinculando a María Gabriela con Bocaranda fue creado por Rodríguez Torres y por ese hacker por orden de Diosdado Cabello pero voy más allá voy más allá estoy casi seguro porque hay una vaina que fue un rumrum y un ruido que nos está llegando sobre Jorge Arreaza nos están diciendo que Jorge Arreaza probablemente sea quien tenía el vínculo directo con Bocaranda porque le dicen ¿tú sabes cuál es el término que utilizan con él? no el sapo el sapo el sopro todo lo que estaba pasando con el comandante sabía probablemente sabía de parte de la fuente de los palabras ¿quién puede quedar a usted el sapo le ponía ¿por qué? porque se pone no, no yo estoy aquí vamos a decirlo así como dicen los católicos esperando que me den el coño vamos a quedar claro vamos a quedar claro tú sabes el poder tú sabes el poder que se está moviendo sí sí tú sabes el poder que se está moviendo aquí a mí Molero me dio cinco fusiles más tenemos ahorita doce fusiles tenemos bastante bala tenemos la capacidad como para responder una agresión pero de todos modos compadre yo se lo digo así sin que me quede nada por dentro lo que se está moviendo y pico que lo que me da rechera y esto yo creo que sería el finiquito de lo que estamos hablando lo que más rechera me da es que es un grupito que no puede exponerse públicamente que va contrario Maduro no puede exponerse contrariamente porque sería declararse traidor pero es un grupito y un grupito que nosotros podemos 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 controlar podemos anular podemos este como te digo neutralizar yo sí creo que lo podemos hacer pero yo necesito compadre ya estaba en el tienen que sentarse con Maduro compadre tienen que sentarse y decirle la vaina yo estoy batido decir a Maduro hay una conspiración en proceso yo estaba tiro decís pero yo no sé qué reacción va a haber puede ser la vaina no sé o sea puede ser contraproducente lo más importante en todo esto es que toda persona debe tener claridad y la cosa es de poco y hay elementos que unidos entre sí dicen muchas cosas y si lo harías también quiere ser ese quiere decir quiere decir que aquí estamos hablando ni hipotéticos ni idea porque se falta ahora de localizar las ideas lo suelo ¿qué díganme? ahí está mi pego con la hija mía ahorita ya ya ver con para ver si la traslado rápido porque tienen que hacer el tratamiento no es posible porque eso es una enfermedad que es agresiva y considero que si está viejo claro ese punto va a ser positivo incluso le dije a ella que si quería llevar un acompañante que llevara a su mamá no sé pero déjale hay que hacerlo como quiero intentar entonces le siguieron más de todo que se levante el ánimo de un amigo ese que no ayuda la depresión postiva y de si hasta ahora tenemos parte del fenómeno conocido aprendiste que los que pueden ayudar más en este proceso hay un a establecer su adoración la idea incluso una de las vainas que ha estado que se ha estado corriendo es la necesidad así mismo ese grupo que es la necesidad de desligarse mantener relación pero desligarse de la hermandad de los convenios con Cuba con diesel con un de la hermandad también